El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Kamkana Adonai Te alabare y te exaltare El Shaddai Tu amor un cordero envio Y al hijo de Abraham salvio Tu poder el mar abrió Y un camino apareció Eres el Dios que siempre ve A todo el que postrado esté Y tu fuerza libres los puede hacer El Shaddai El Shaddai El Eliona Adonai Eres el mismo de ayer En tu nombre hay poder El Shaddai El Shaddai El Kamkana Adonai Te alabare y te exaltare El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai El El Eliona Adonai El El Eliona Adonai Te alabare y te exaltare El Shaddai 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 El Shaddai